de los principales actores políticos de Venezuela. Las partes han mostrado su disposición de avanzar en la búsqueda de una solución a acordada y constitucional para el país que incluye los temas políticos, económicos y electorales. A los fines de preservar el proceso en que permita llegar a resultados, se solicita a las partes tomar la máxima precaución respecto a la reserva del mismo tanto en sus comentarios como en sus declaraciones. Noruega reitera reconocimiento a las partes por los esfuerzos realizados, afirma la ministra de Asuntos Exteriores, Ine Eriksen Soreide. Bajo la consigna, ni un niño más. Médicos, enfermeras de los diversos hospitales de Caracas y familiares de los pacientes protestan frente al Hospital JM de los Ríos en Caracas, vía Vivo Play. Sin electricidad, Bosques de la Lagunita, el macizo Caicahuana en el municipio de Latillo, vía alcalde Elías Ayek. Sin electricidad, La Carlota y Los Dos Caminos en Caracas, vía Reporte Ya. Continúa sin luz parte de los bloques de Pinto Salinas en Maripere, en Caracas. Treinta horas sin electricidad estuvieron Cariaco, Casanay y los poblados de Rivero y Andrés Eloy Blanco en el estado Sucre, vía periodista Nairobis Rodríguez. Gobernadora Carmen Meléndez anuncia racionamiento de gasolina en el estado Lara. Dijo que no se llenen los tanques full, sino con treinta litros, vía periodista Liz de Gascon. La sala plena del Tribunal Supremo de Justicia decidió comprometer la responsabilidad del diputado Rafael Guzmán en la comisión flagrante de los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuado. La magistrada Francia Coello González, integrante de la sala de cansación penal y responsable de la ponencia, indicó que por tratarse de la comisión flagrante de delitos comunes no procede el antejuicio de mérito, en razón de lo cual su enjuiciamiento corresponde a los tribunales ordinarios en materia penal, vía Unión Radio. El diputado Rafael Guzmán reaccionó a través de su cuenta en Twitter, donde escribió, con una sentencia ilegal de este TSJ ilegítimo, Maduro continúa en su objetivo de persecución y destrucción de la Asamblea Nacional, pero ningún tribunal de la vergüenza podrá quitarnos la fuerza que nos da el voto de nuestra gente, precisó Guzmán. Lorenz Salé recibió en el Senado de Francia una medalla en reconocimiento al compromiso de la defensa de la democracia. Representantes del Grupo Internacional de Contacto y de Lima se reunirán en Nueva York el próximo 3 de junio para tratar de manera conjunta la crisis venezolana. La alta representante de Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, encabeza la misión europea junto a cancilleres de Portugal y Uruguay. Por el Grupo de Lima se estima asistan los cancilleres de Canadá, Perú y Chile. Organización de Estados Americanos, debate sobre el desplazamiento forzado y el sistema de salud venezolano. Luis Almagro, secretario general de la organización señaló, se deben sumar esfuerzos para que todos trabajemos de manera conjunta para ayudar a los venezolanos. Desde la OEA seguiremos trabajando para lograr avanzar. Somos Infopública V en todas las redes sociales. Nuestra página web servicio de información pública punto com. Soy Aymara Lorenzo para el Servicio de Información Pública. Traducido por Marie Arias.